Estos son los titulares de Oikazanare El Informativo. Comunidad del municipio de Orocué denuncia que la ruptura de un tubo de la industria petrolera está generando daños en el medio ambiente. En Consejo Extraordinario de Seguridad se modificó el horario de restricción de motos durante los días de fiestas. Banco de Sangre de Yopal realizó una jornada de donación con motivo de la temporada decembrina. Participación del equipo del Indercas en el Pony Fútbol está comprometida por la falta de recursos. Oikazanare El Informativo con Javier Tocarruncho Con el patrocinio de Comunicamos Más, presentamos el siguiente espacio. Oikazanare El Informativo con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. Canal 2 de Yopal, el canal de las noticias. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Oikazanare El Informativo con los hechos más importantes del departamento y del municipio de Yopal. Comunidad del municipio de Orocué denuncia que la ruptura de un tubo de la industria petrolera está generando daños en el ecosistema. Comunidad del municipio de Orocué se queja ante una compañía petrolera ya que por la ruptura de un tubo se ha ocasionado daño ambiental en las veredas. Estoy muy aburrida con Perenco por todas las afectaciones que ha venido haciendo en mi finca, donde me ha muerto ganado. Ahora mira como antes las sabanas, emirán, patos, chihuires, venados, cachicamos. Ahora eso es un desierto, no topa uno nada, ni siquiera un mato, porque eso acabó con todo. La ruptura del tubo ha sido continua durante los últimos años, generando daños ambientales y problemas entre la compañía y la comunidad. Así lo hace saber Gladys Jiménez, residente en la vereda de la Unión del municipio de Orocué. Bueno, hemos tenido daño continuado por la empresa Perenco Colombia, que desde el 2008 hasta la presente se ha roto el tubo del bloque Garcero C, expediente 165. Ese es un oleoducto de bloque Sardinas Aguarilaque. Nos hemos visto afectados por esta empresa, ya que ahorita el 27 de noviembre hubo una ruptura nuevamente después de 8. y nos hemos visto afectados por esta empresa, porque ha contaminado nuestras aguas, ha contaminado todo el medio ambiente. Nuestros semovientes ya prácticamente no tenemos nada, porque esta empresa en el 2010 también hubo una ruptura del tubo muy grande, que afectó a 95 hectáreas dentro de nuestros predios. A pesar que ya se han pasado derechos de petición sobre los hechos y el daño ambiental a las entidades pertinentes, la comunidad aún no ha tenido una solución a esta problemática. Hemos pasado derechos de petición al ANLA, a Corporinoquia, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo, a todos los entes pertinentes y desconsideradamente no nos han dado ninguna solución. Después de la última ruptura del tubo en el mes de noviembre, la comunidad solo ha recibido la visita de una entidad para conocer y evaluar la situación. El 27 de noviembre, que hubo la ruptura de este tubo, solicité urgentemente una comisión a Corporinoquia que fueran a nuestros predios. El día de ayer me comentaron que Corporinoquia había estado en nuestros predios, lo cual no fuimos nosotros como propietarios, no fuimos notificados. Entonces, en este momento solo Corporinoquia. En otras ocasiones el ANLA, Corporinoquia, han ido en dos ocasiones, pero la verdad no nos hemos visto beneficiados que ellos hayan comentado algo al respecto. El daño ambiental en este sector es grave debido a que cada vez que se rompe el tubo, contamina la única fuente hídrica que tienen los finqueros para cuidar el ganado. Damos paso a los indicadores económicos del día en Oicasanare del Informativo. En Consejo Extraordinario de Seguridad, fueron adoptadas nuevas medidas para la restricción de motos durante los días de fiestas en Yopal. En Consejo Extraordinario de Seguridad, realizado en las últimas horas, las autoridades determinaron ampliar el horario que restringe la circulación de motocicletas en la ciudad. La prohibición empezará a regir desde las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana, los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre. Domingo Conde Rueda, secretario de Gobierno Municipal, indicó que la restricción de motos se amplió con el fin de preservar la vida e integridad de las personas que participan de las festividades decembrinas de la ciudad. Igualmente, se prohíbe el ingreso de objetos contundentes, espuma y botellas de vidrio al sitio donde se celebran las fiestas y se permitirá el ingreso de mayores de 14 años, pero únicamente acompañados de su representante legal, padre o madre. Otras disposiciones tomadas por la Administración son la restricción de porte de armas desde el miércoles 3 hasta el jueves 11 de diciembre, así como la prohibición de realizar trasteos y el transporte de cilindros de gas y escombros desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, del 4 al 7 de diciembre, como medidas para prevenir actuaciones anómalas en los días de fiestas. Ejército logró la desactivación de varios artefactos explosivos en zona rural de Arauquita. Damos paso a esta información con CNC Noticias. En operaciones militares, el Ejército Nacional logró en las últimas horas desactivar siete artefactos explosivos improvisados y el hallazgo de una caleta que contenía gran cantidad de sustancias psicoactivas. El hecho se produjo en la vereda filipina de jurisdicción del municipio de Arauquita, donde se logró el hallazgo de una caleta que contenía en su interior 40 kilos de marihuana. También, en ese lugar, uniformados hallaron cuatro artefactos explosivos improvisados tipo tatuco, que habían sido cargados con aproximadamente tres kilos de explosivo y metralla cada uno. El accidente que ocurrió en la autopista norte de Bogotá es una prueba de que este año ha sido difícil en la seguridad vial en la capital. Damos paso a los hechos más importantes del día en Colombia. A través de un comunicado, la empresa aeronáutica civil confirmó que la avioneta, que cubría la ruta entre Guaymaral-Bahía Solano, ocupada por diez personas, se accidentó en inmediaciones del aeropuerto José Celestino Mutis de Mariquita. En el accidente de la aeronave, operada por la empresa nacional de aviación, los diez pasajeros perdieron la vida. Autoridades confirman que han hallado cinco de los diez cuerpos. Los organismos de socorro tratan de establecer las identidades de las personas que fallecieron. Este miércoles, al concluir la segunda reunión entre los negociadores de la paz del gobierno y la FARC, se conoció que acordaron reanudar el proceso de paz, el cual había sido suspendido por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tras conocerse del secuestro del general Rubén Darío Alzate en el Chocó. Los países garantes, Cuba, Noruega, harán oficial el anuncio a la vez que se conocerá un comunicado en el que informarán la fecha en la que llegaría el último grupo de las víctimas que se tenía pronosticado viajar a participar de los diálogos. El accidente ocurrido en la autopista norte es una prueba de que en el año 2014 ha sido un año difícil en materia de seguridad vial en Bogotá. De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, entre el primero de enero y el 30 de septiembre, a pesar de que ha disminuido la cantidad de heridos en accidentes de tránsito, cada día estos hechos son más mortales, ya que la cantidad de muertos ha aumentado. Según las cifras, en este periodo han muerto 420 personas, que en comparación con los 367 casos que se registraron en el mismo periodo del año pasado, representa un incremento cercano al 15%. 82 personas fueron capturadas en el departamento de Antioquia y serán judicializadas por sus vínculos con el plan Usuga, narcotráfico, extorsión y tráfico de armas, según señaló el jefe de la unidad contra bandas criminales, Álvaro Sarmiento. Se conoció también que 19 policías y 35 civiles fueron capturados en el primer operativo contra las redes que vendían droga en el sector de Nutibara. Indicó que los uniformados realizaban falsos positivos, informando a sus superiores de los golpes contra las redes del narcotráfico en el centro de Medellín, ya que los uniformados devolvían la droga incautada para nuevamente ser vendida. En próximos días, en el municipio de Llopal, se premiará al mejor deportista del año en el departamento de Casanare durante el 2014. En los próximos días se va a realizar, por parte de la Cor, una ceremonia en homenaje a todos los deportistas que han logrado traer títulos para el departamento de Casanare en las competencias nacionales e internacionales. Bueno, el próximo 10 de diciembre, en la triada, a partir de las 7 de la noche, tenemos la ceremonia de la noche de los mejores, donde estaremos dándole pues un, como un reconocimiento a sus logros obtenidos de nuestros deportistas. Estaremos premiando al mejor deportista del año que haya tenido durante las diferentes competencias fuera del país. Eso tiene pues unas calificaciones de escalafón y estará premiando el mejor deportista del año con Acor de Oro, el Acor Plata y el Acor Bronce. Los premios Acor completan su décima versión en el departamento. Aparte de los de Acores, pues estaremos premiando al mejor paralímpico, al deportista del futuro, al mejor coleador del departamento de Casanare, al mejor dirigente deportivo. Estaremos condecorando aquellas viejas glorias del deporte quienes iniciaron nuestro departamento del Casanare con la máxima distinción que tiene nuestra agremiación, que es la condecoración al mérito, Acor. Igualmente estaremos premiando uno de los mejores que se ha destacado durante este año o el año anterior entre los gremios periodísticos. Ángel Castañeda, vicepresidente del Acor, habla de los últimos deportistas que han sido condecorados al premio como deportista del año. Ha estado Lorena Vargas, que es una de las ciclistas más reconocidas, ha estado la gente de Tecondo, que han estado durante todo el tiempo trayendo buenos recursos humanos para nuestro departamento, sus premios en los podios. Y este año, pues aún todavía no hemos tenido el resultado quienes serán los premiados, porque pues tenemos, están en nominaciones y los estaremos entregando ese día en la triada. Entonces, sabemos sí que hay un coleador que está en nominación, tenemos la gente de tenis, la gente de fútbol, de microfútbol, tenemos también la gente de Tecondo, ciclismo, pero todo eso estará en este momento en proceso. A partir de mañana estarán nuestros periodistas reunidos para ver los logros, porque esto se estará dando por logros, por méritos. Quienes han tenido la mejor presentación a nivel nacional e internacional, eso les da una buena calificación para hacer un Acor de Oro o un Acor Prata o un Acor Bronce. Con la entrega de estos premios, se resalta la importancia para el deportista y para los que integran la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos. Para nuestra agremisión es muy importante, es un honor de satisfacción poder contribuir con aquellos deportistas que han tenido ese esfuerzo entregado en diferentes escenarios del mundo. Y a ellos, como quisiéramos darle más, pero bueno, por lo menos se les entrega un reconocimiento en una ceremonia muy especial y estarán recibiendo allí, pues, aparte de la Estatuya, Acor de Oro, Bronce y Plata, estarán recibiendo también un aporte económico muy pequeño, pero que será muy acorde para este fin de año y estas fiestas decembrinas para estos deportistas quieren entregar su sudor durante todo el año en diferentes escenarios. Equipo que representará al departamento de Casanare en el Pony Fútbol en Medellín se encuentra en dificultades para participar debido a la falta de presupuesto. El equipo del Indercas que representará al departamento en el Pony Fútbol en estos momentos está desamparado para poder viajar a la ciudad de Medellín debido a que no ha contado con el apoyo para costear tiquetes y hoteles. Al respecto de la situación, habla Carlos Elemín, gerente del Indercas. Ahora hemos estado hablando con el señor Mauricio Chaparro que ha venido a mi oficina varias veces, lo mismo del entrenador. Tenemos inconvenientes porque lamentablemente ya es un evento del año entrante, es un evento que no lo podemos costear con presupuesto este año, es imposible. También nos es imposible hacer un contrato en 5 o 6 días porque el evento arranca el 9 o 10 de enero, pero estamos mirando alternativas, a ver cómo les vamos a ayudar y cómo les podemos colaborar. Yo hablado con Mauricio precisamente esta semana que vamos a hacer una reunión con él y mirar a ver qué alternativas tomamos y cómo nos ayudamos porque realmente institucionalmente está un poco difícil. Desde la directiva del Indercas, se sabe de la importancia del ponifútbol en la formación de los jóvenes. Por esto se espera que le cumplan con el patrocinio al equipo que va a viajar por primera vez en representación del departamento a ese torneo que reúne a los mejores equipos del fútbol del país en la categoría infantil. A ver, para nosotros es importantísimo la primera vez, todo eso lo tenemos que reconocer, sabemos que no fue fácil llegar allí y que obviamente estar allí es un honor para estos muchachitos y que allí puede haber algún futuro para algún niño. Podemos recordar que allí salió James de un evento de esos nacional, ¿por qué no podría salir un casanareño también de allí? Pero vuelvo y repito, los inconvenientes que nos han presentado es el tema contractual, estamos mirando qué podemos hacer. El ponifútbol se jugará durante la segunda semana del mes de enero en Medellín. En otras noticias de deporte, actualmente hay una delegación del departamento presente en La Vuelta al Futuro que es una competencia para los pedalistas de la categoría prejuvenil y este año se corre por carreteras de Risaralda, donde casanare cuenta con participación en la categoría masculina y femenina. Banco de Sangre de Llopal realizó una nueva jornada de donación. Por motivo de la temporada decembrina, el Banco de Sangre del Hospital de Llopal está realizando jornadas de donación e invitando a los ciudadanos a donar en el Hospital de Llopal. Bueno, nosotros siempre mantenemos un stop porque es nuestra obligación y es el deber ser del Banco de Sangre, pero debemos tener una cantidad suficiente para la demanda que se viene ahorita, no solo por la alta accidentalidad, sino por la época decembrina, que sabemos que se presentan muchas cosas. Entonces tenemos que tener una buena cantidad de sangre para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes. Por registros anteriores, ¿cuál es el tipo de sangre que más se requiere acá en la ciudad? Bueno, necesitamos el donante universal, que es o positivo y o negativo, pero bienvenidos todos los grupos de sangre. En la jornada de donación de sangre realizada este 3 de diciembre en el Parque Ramón Nato Pérez, la meta era recolectar 100 unidades de sangre y cerca de finalizar la jornada se habían recolectado 60 unidades. De igual manera, Andrea Pérez, promotora del Banco de Sangre, hace extensiva la invitación a la comunidad de Yopal a las instalaciones del Hospital Antiguo de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. y los sábados y domingos de 7 a 1 de la tarde para hacer sus donaciones de sangre. Bueno, si asisten a la donación en las horas de la mañana, que desayunen bien y si es en las horas de la tarde, que almacen bien. Otra recomendación importante es que la noche anterior duerman bien y no consuman bebidas alcohólicas para que se llevan una buena sensación de la donación y no tengan ningún inconveniente. Vemos que a veces aplican algunos exámenes a personas antes de donar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, algunos exámenes por antecedentes y otros pues por mejorar la calidad de la unidad sanguínea como tal. Entonces, dependiendo de los casos específicos, tomamos los diferentes exámenes. Hacemos tensión arterial, hemoglobina, talla y peso y también en algunos casos, si se requiere, tomamos otros exámenes con el médico que es nuestro director del banco de sangre. En Yopal, la gente comienza a tener cultura de donación ya que se ha creado la conciencia que esto sirve para salvar vidas. La importancia de la donada de sangre es cuál. Pues a mí me ha gustado porque yo me siento pesada del cuerpo y yo vengo y dono la sangre y ya como que me siento como más flexible, más liviana. Entonces, y salva uno a uno muchas vidas porque incluso en el momento tengo un familiar en el hospital que motivó a esto, no le han podido hacer una cirugía a él. Tuvo un accidente y entonces, porque el banco está descaso de sangre. Entonces, ya que nosotros podemos, sentimos capacitados de donar un modutico de sangre, ¿por qué no la donamos? Hoy por mí, mañana por ti. ¿Te parece? Hasta aquí esta emisión de hoy Casanare del Informativo. Los esperamos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!